Hola a todos, bienvenidos una semana más, estamos en Ready for Growth, listos para crecer y hoy nos vamos a meter en las bases del crecimiento y por primera vez vamos a tocar un enfoque un poco más metodológico, en lugar de solo hablar de herramientas y cosas así random que nos gustan a nosotros, sino vamos a poner serios. Y para eso tenemos a dos cracks, a Vences García, fundador y Head of Culture de MarketWood y a Yaya Cáceres, Head of Revenue Operations, ¿verdad? En MarketWood, pedazo de cracks, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Corti? Buenas. Teníamos ganas porque habéis crecido, sois una empresa, estáis creciendo mogollón y nos comentabais el día, bueno, todo esto viene porque un día Luis en Twitter preguntó, oye, ¿cómo nos organizamos? Porque queremos seguir una metodología para crecer, estamos desbordados y esto es muy crazy, la verdad que es que es un poco locurón el día de hoy en Product Hackers y Vences nos comentó que vosotros seguís la metodología EOS, que para nosotros fue como un descubrimiento, ¿no? Es decir, esto que yo, para mí EOS era una cosa de Canon, de los objetivos de Canon, solo os digo eso. Pues, de hecho, tío, es que, claro, me dijeron, Traction, mírate el libro Traction y, claro, yo había leído Traction a Startup Guide to Getting Customers. Dije, vale, ok, y para organizar la empresa, entonces me dijo, mirate el libro y ya me pasó el link, ¿sabes? Claro, me pasó el link y dije, vale, ok, ahora lo dije, este no es el que yo tenía, ¿sabes? Esto es Traction. Muy bueno, sí, sí, sí. Sí, hombre, yo esto, a ver, la misma pregunta que Luis hace en Twitter, yo se la hice a un amigo que para mí era como lo aspiracional, ¿no? Un empresario alemán, americano, que había vendido su compañía y que estaba gestionando distintos proyectos y yo un día le llamé porque estaba en nuestra misma industria y le pregunté, yo, tío, pero ¿cómo gestionas todo esto, no? ¿Cómo haces con todos estos miles de focos, compañías, producto y tal, no? Y me dijo, eh, pues, lo mismo que yo le dije a Luis, es cógete el libro, cómprate el libro, digiérelo y demás, pues es la misma recomendación que me hizo él a mí. Y así empecé, me leí el libro entero, vi que ahí había algunas cosas que habíamos implementado ya nosotros, había algunos sistemas que teníamos dentro de la compañía, algunos procesos y cepientes y desde ahí empezamos a crecer y a revisarlo y a implementarlo. Nosotros, por ahora, lo que hemos leído nos ha flipado mucho porque aparte, sobre todo los dos primeros capítulos, ya hemos visto mogollón de cosas que sabíamos que hacíamos mal y nos lo están recordando. Están diciendo, esto, esto lo estáis haciendo mal, cabrones. Es lo que decías tú, Corti, el otro día cuando empezamos a leer que era como, tío, parece que hay frases que las han escrito para nosotros. Pero de cosas malas, de cosas malas. A mí, yo tengo que decir que a mí me cambió la vida cuando vi lo del Visionarian Integrator. No sé si lo habéis visto dentro del libro Visionarian Integrator, es cuando te dicen, oye, en las compañías que tienen éxito, esta gente ya lleva implementando esta metodología en muchas compañías, dicen las compañías que tienen éxito, lo que vemos es que si no lo tienen, lo deberían tener, pero cuando vemos que hay una dupla de alguien que es generalmente el Visionary, y llamamos Visionary a alguien que se interesa mucho el producto, la visión, la cultura, la compañía, los elementos estratégicos, pero que luego necesita un integrator que es el que baja todas esas ideas, esa estrategia, el que siga la cuenta de resultados, el que se encarga de que las cosas funcionen, el que le da continuidad, el que es un... Yo pretendía ser de ambas cosas. Me decía, pero ¿por qué me cuesta tanto ponerme con un documento? ¿Por qué me cuesta tanto ponerme con esto? Y cuando realmente vi eso, lo primero que hice fue, no era en ese momento ya, ya habrá ser nuestro integrator, pero había una persona que estaba en producto y le llamé, David, le dije, David, tío, tú desde hoy eres el integrator. Voy a vivir mucho mejor, tío. Y es que esta gente, bueno, por dar un poco de contexto, nosotros empezamos a ver este... Nuestra compañía tiene... Nos dedicamos al software, hacemos un software de posicionamiento en buscadores que utilizan... Es un do it yourself, que utilizan las pymes. No lo vendemos de manera directa, lo vendemos a través de clientes en todo el mundo, principalmente empresas de hosting que lo venden en marca blanca para añadir un poco de complejidad en distintos idiomas y tenemos el orden de 30 acuerdos a nivel mundial y más de 250.000 cuentas activas, más de 250.000 usuarios utilizando el Padu. Y somos... ¿Cuántos somos? 13, ¿no? ¿Yaye? 13. Somos 13. 14. Entonces, la complejidad que tenía todo, o sea, por todas partes y encima las que queríamos abordar, porque nos empezamos a diversificar, pues ya llegó un momento que lo que vivíamos era frustración, ¿no? Y la frustración de que a nivel de desarrollo no íbamos tan rápido como queríamos, frustración que a nivel de comercial, pues, de repente nos apareció una oportunidad, pero esa no crecía. Y cuando cogimos, fue coger esta metodología y de repente vimos que, bueno, que todo necesita un sistema, ¿no? Y que cuanto más complejo eres, pues, yo no sé, el foco, la visión, o sea, y cómo todas las piezas, porque a veces algunas de estas piezas las enuncias, ¿no? Y te diría, no, la visión la tengo clara y tal, pero cómo conectar todos los componentes de tu compañía, ¿no? La visión, la gente, los datos, los problemas, los procesos, eso es donde realmente creo que es excelente este libro. Y, segundo, es que es muy fácil de entender y muy fácil de implementar. Bueno, el libro, la metodología. Nos iremos metiendo ahora. Yo quería haceros una pregunta, Vences. ¿Cómo de importante es para vosotros la cultura de empresa? Porque, joder, es que cuando ves tu cargo, ya te haces un poco una idea, ¿no? Pero es un fundador que sea Head of Culture, ya te quiere decir que en vuestro caso es algo importante. Cuéntanos un poquito cómo ves tú la cultura a nivel organizacional. Para nosotros la cultura es por diseño y, de hecho, a través de la metodología de EOS también conseguimos aterrizar esto, ¿no? Era como que iniciamos esta andadura diciendo, ¿qué es lo que nos apetece? Pues nos apetece crear productos digitales, que hagan cierto impacto, estar un poco orgullosos de lo que hacemos, nos apetece ganar bastante pasta, nos apetece ser libres, o sea, que ya nos configuraba una empresa de bootstrapping, una empresa que iba a tener que crecer poco a poco, o sea, había una serie de componentes dentro de lo que más que nada no queríamos ser, ¿no? Y a medida que eso fue evolucionando, pues de repente vimos que había una disonancia entre esa pretensión cultural y ser una herramienta de SEO, ¿no? Y hicimos preguntas al equipo y metimos la metodología de EOS, ¿no? Que te obliga a preguntarte la visión, la misión, tu core focus, una serie de cuestiones. Y de hecho lo hace muy bien porque distingue el por qué existes del qué haces, ¿no? Qué es lo que estás haciendo en este, o el por qué o el para qué, ¿no? Y ese fue el momento en el que, perdona que le dé vuelta, nosotros dijimos, lo que tenemos claro es que el por qué es que queremos estar, queremos crear una cultura única y duradera en este espacio que es el crear productos digitales online de impacto, ¿no? Y para eso lo que estamos haciendo es diseñar un todo, ¿no? Que incluye la metodología como esta, que incluye a las personas. Tenemos, cuando contratamos a alguien, no es que les queramos esclavizar, pero les decimos, oye, nuestra visión es estar aquí 10 años y ser unos cracks creando producto y hacer este producto de puta madre ahora, aprender todo lo posible. Y para aprender, pues vamos a tener que saber diseñar bien, vamos a tener que tener buenos sistemas, vamos a tener que saber vender bien. Entonces, eso es la visión que nosotros tenemos. Y el que, que es, como te digo, es una parte del ejercicio de EOS, por eso la visión lo es todo, para la cultura lo es todo, y el que es que ahora mismo estamos haciendo una herramienta de SEO, un do-it-yourself de SEO en este nicho en particular, que tiene un poco que ver con nuestra experiencia laboral previa. Y ahí es donde estamos aplicando nuestro experimento. Estamos tratando nuestra compañía como un producto, ¿no? Que vosotros sabéis mucho de esto, ¿no? Y otra cosa que te quería preguntar, por contexto también, es que sois una empresa que desde hace un tiempo habéis pasado a ser full remote y eso yo creo que también condiciona mucho el cómo abordas el crecimiento, las necesidades de metodología. ¿Por qué decidiste pasar a ser remotos y qué cosas han cambiado internamente desde ese momento? Lo que nos sucedió es que mi socio y yo empezamos juntos desde el primer día. Mi socio venía de trabajar en una empresa americana, tenía el horario cambiado y era imposible que vienes a la oficina a trabajar conmigo. Yo tenía la agencia, estuvimos haciendo agencia de servicios durante mucho tiempo hasta solamente enfocarnos en el producto. Y fue como, tío, a mí me da mucha pereza ir a una oficina, me dijo, y no tiene sentido porque me voy a levantar a las 3 de la tarde y tal, tengo el horario cambiado. Desde el principio hemos ido remote. Lo que pasa es que a medida que hemos ido creciendo, al final encontramos que necesitábamos una oficina donde ubicar a ciertas personas que querían reunirse. Y el año pasado, en mayo, teníamos 6, 7 personas que estaban en remoto. Tenemos una persona en Copenhague, en Luxemburgo, en Ecuador, etc. Y había un reducto pequeño de 3, 4 que estábamos físicos en la oficina y se estaba generando una cultura, una doble cultura. Había cosas que ocurrían en esa, porque además estaba el director comercial, el director del producto, estaba yo. Y se estaban ocurriendo, como digo, una mezcla de cultura rara, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿pero qué sentido tienes? Esemos una compañía full remote, full distribuido. O sea, la decisión fue más, ¿por qué tenemos una oficina? Que, ¿por qué no nos convertimos en remoto, no? Mola la decisión casi inversa de la mayoría de la gente, es curioso. Sí, sí. Pues, si queréis, ya con este contexto nos ponemos a darle caña. ¿Cómo habéis empezado a implementar, o si queréis, quizás a alto nivel, ¿cómo resumiríais esta metodología para alguien que se quiera acercar a ella? ¿Qué os ha supuesto a vosotros? Y luego contarnos cómo la habéis ido implementando y qué aprendizajes habéis ido teniendo. Yo voy a dejar a Jaye que explique la parte del proceso. Lo que sí que creo que sería muy oportuno es explicar para quién es esta metodología. Vale, guay. Habrá gente que nos esté escuchando, oye, esto le sirve a un equipo de 2 personas, 3 personas. O te sirve con un equipo de 50, 100, ¿no? Yo cuando hice un poco de análisis de estas metodologías, ahora mismo me parece que hay 2 dominantes. Una es el scale up, que son para compañías que tienen más de 100, 200 miembros trabajadores dentro de la compañía. Y luego encontré esta, ¿no? Que es la del EOS, que utiliza mucho. Y creo que el rango, también lo dice el libro, que el rango óptimo está entre 5, 5 o 10 miembros de la compañía, como para que tenga sentido meterte en toda la disciplina, la mecánica y demás, ¿no? Yo creo que si tienes una compañía con cierta complejidad o sientes frustración, ¿no? Y dices, oye, esto no tal o mira, esta estrategia no se está implementando o no sabemos por dónde vamos o pollo sin cabeza o no hemos crecido y tenemos unas personas que no sabemos si están en el lugar adecuado o carecemos de procesos. Si todas estas inquietudes las tienes y tienes una voluntad por crear un sistema operativo que te permita gestionar mejor tu empresa, esta es una metodología adecuada, ¿no? Que te lees el libro y lo puedes implementar o puedes acudir a consultores externos y aprender con la implementación. Guay. Espero que haya muchos que estén en esa situación que nos estén escuchando, ¿no? Porque da justo la situación en la que estamos nosotros ahora mismo. Yo creo que hay muchas empresas que estamos ahí. Sí. Totalmente. De hecho, bueno, aquí está el libro. Corti ha puesto ahí el enlace por si queréis comprarlo. O sea, vamos, nosotros estamos flipando. Y es que nosotros lo que decíamos es que estamos en ese punto. O sea, justo estamos en ese punto de decir, Dios mío, lo necesitamos. ¿Ya habéis hecho el test del principio? Sí. ¿Qué punto de acción habéis sacado? Joder, yo saqué. O sea, bueno, es que lo hicimos por separado. Que luego ya nos enteramos de que teníamos que hacerlo juntos. Pero yo fui el que peor puntuación puse. O sea, al final. Y yo, fíjate que soy el que, ¿cuánto me salió? 41%. ¿Y así, Jordi? Yo sobre 50 más o menos. Y Carlos 53, creo. Si quieres, ya te explica esto lo del, explica a todos el test, ¿no? Vamos a decir lo mal que estamos. 41% de, joder, nunca había visto una empresa que fuera tan mal. No, esto es que al principio en el libro te ponen un test que te hacen ciertas preguntas para ver de alguna manera cómo estás gestionando, organizando todo, para hacerte ver, dar cuenta de que realmente hay puntos ciegos en la compañía que habrían que mejorar y habría que tratar, ¿no? A nosotros yo creo que también nos salió una puntuación bastante baja, ¿no? Al principio. Y, de hecho, haces el test al inicio del libro y cuando lo acabas y supuestamente ya tienes todos los componentes integrados, deberías volver a hacerlo para que puedas contrastar uno con otro y ver realmente si ha habido evolución, ¿no? Nosotros no hemos hecho el test final todavía. Hay algunas cosas que faltan por implementar, pero sí que hemos notado mejoras, ¿no? Yo creo. Entonces, por ver un poco también cómo empezar, ¿no? Por dónde empezar o cuál es la magia de toda esta metodología, yo creo que una parte clave es identificarla, como su nombre indica, como un sistema operativo, ¿no? Al final es un framework que lo que te dota es de una serie de herramientas, como dijo Vences antes, a la compañía que lo que te permiten es, ¿para qué? Pues para poder organizarlo mucho mejor y que, una, primero, tengas cuál es tu visión clara, que la gente estén ocupando, primero, que tengas los puestos claros identificados que quieres llevar a cabo, que la gente que está ocupando esos puestos, ¿no? Tienen lo suficientemente, o sea, tienen todos los ingredientes para poder llevar a cabo ese rol. Y, segundo, también mantener un pulso constante en tu compañía que te permita, pues, trabajar, ¿no? Y ahora entraremos en los distintos bloques, ¿no? Pero trabajar de manera recurrente sobre proyectos y poder, además, llevar a cabo una medición de los objetivos y los resultados que se van consiguiendo, ¿no? Por así decirlo, mantener un pulso de la compañía, ¿no? Entonces, por parte, lo que se dicen es que lo primero que tienes que abarcar sería la Contability Chart. La Contability Chart es todo el org chart famoso, ¿no? De una compañía donde tú lo que haces es definir cuáles son aquellos, Vences lo explicaba muy bien al principio, ¿no? Aquí no pensamos en personas, sino pensamos en puestos, ¿no? Es lo que se conoce como el Right Seeds, Right People, ¿no? Primero definimos los Seeds, que es esta compañía, cuáles son aquellas actividades claves que tiene que realizar, ¿no? Y se van definiendo y, entonces, va saliendo cada uno de los puestos necesarios, ¿no? Entonces, lo primero sería hacer ese Contability Chart y una vez que ya hemos definido cuáles son aquellos puestos necesarios para dirigir o aquellas actividades claves, ¿no? Más que puestos, realmente, aquellas actividades claves que tiene mi compañía, pues, entonces, ya analizaríamos lo que es las personas y ahí entraríamos en la fase de Right People, ¿no? Hay otra herramienta que es el GWC, al final son muchas cosas, pero es el Get It Wanted and Capacity to Do It, ¿no? Que lo que se trata es de que, una, la persona entiende el rol, la persona lo quiere, porque puede ser que incluso esa persona esté ocupando en un momento dado la compañía un rol, pero no lo quiera, ¿no? Y, tercero, que tenga la capacidad de hacerlo, ¿no? Debería cualquier persona que está asignada a un puesto concreto en esa Contability Chart debería poder cumplir con esas partes, ¿no? Bueno, de hecho, lo guay de la metodología también es que se aleja mucho de los títulos. A mí me da un poco de reparo, ¿no? Cuando nos has presentado ahí Head of Culture y Head of Revenue y tal. Nosotros tenemos esos títulos de cara a nuestros partners o clientes americanos que tienen que entender un poco cuál es el interlocutor, pero internamente lo que dijimos es fuera de títulos. O sea, no hay, lo más importante dentro de esta estructura es la función y dentro de la función quién es el owner, quién es el dueño de esa función, ¿no? Y ese dueño de esa función responde a cinco roles, ¿no? Y entonces todo el mundo dentro, cuando tiene esta organización así organizada, ya sabes quién es el owner. No quiere decir que sea el único que tiene que hacer, ¿no? Pero ya sabes quién es el owner de esos roles, ¿no? Y entonces no hay como, ¿y esto quién lo hace? ¿y esto quién no lo está haciendo? Esa es la magia de definir el componente de las personas en torno a las funciones, en torno a los roles y luego coger y evaluar a cada una de las personas para ver si están en el sitio adecuado o en la posición adecuada. Lo que decíamos del get it, hay ocasiones en las que, oye, a lo mejor la persona es la adecuada pero no tiene toda la formación. Pues la metodología profundiza en ese tipo de aspectos y te dice, oye, ¿cómo tienes que evaluar a tu equipo? ¿Cómo tiene que evaluarse el equipo para saber si está alineado o si tiene esta capacidad? Y hay una cosa, hay un componente y te dejo ya, si quieres, con el resto de componentes, pero en el tema de las personas hay un componente que me encanta y es que hay un momento determinado en el que tú defines los valores de la compañía, ¿no? Por ejemplo, el nuestro, Stay Hungry, ¿no? Uno de ellos es, oye, siempre querer aprender, querer llegar un poco más allá, ¿no? Y luego tú coges en las reuniones de evaluación, las reuniones de feedback con tu equipo y tienes un cuadro, o sea, de hecho esto es la metodología, tienes un cuadro en el que marcas los valores que tiene la empresa, ¿no? Y luego el get it wanted, the capacity to do it y tú haces una evaluación de ese rol y de esa persona, tú o el equipo, 360 o como tú quieras, en torno a los valores. Y entonces dices, oye, tío, para nosotros es importante que la comunicación sea que siga, o para nosotros es importante que estemos hambrientos y tal. Pues mira, en esta ocasión, pues hubiéramos esperado de ti o tú, o cómo te ves tú que estás con respecto, cómo funcionas con respecto a este valor, ¿no? Que es que lo de los valores es muy guay porque a veces lo ponemos y al final ponemos un póster, ¿no? Y compartimos nuestros valores, ¿cómo es la leche, tal, no sé qué? Pero eso, ¿cómo se traduce, no? Entonces, cuando tú ves una metodología de esas, por lo que digo, que al final acaba mezclando, combinando algo tan macro, tan general, tan arriba, tan estratégico, o cómo definir los valores de tu compañía, pero es que los lleva al punto de decir, oye, esta persona o este miembro del equipo le está costando dificultad de responder a este valor en particular, ¿no? Entonces, ahí hay mucha magia en cómo va conectando todos los componentes, ¿no? Eso es muy buena. Yaya, te iba a hacer una pregunta. En el accountability chart, ¿hasta qué nivel se profundiza? Porque entiendo que cada organización, al final, puede haber una organización donde tengas 3, 4, 5 roles y a lo mejor hay una que tienes 10. ¿Es fácil darte cuenta hasta qué nivel tienes que ir desglosando eso o cómo lo habéis vivido vosotros? Realmente deberías tenerlo desglosado por cada rol que se vaya a ocupar dentro de la empresa. Al final es un poco un trabajo en cascada, ¿no? Y el otro día hablábamos sobre esto. Y lo ideal es que vayas definiendo un poco cuáles son las funcionalidades principales, ¿no? Y luego, por ejemplo, si definimos, oye, producto, ¿qué es lo que se espera de producto? Y habrán un montón de cosas, ingeniería, ¿qué se espera de ingeniería? Un montón de cosas. Pero eso no quiere decir que eso lo tenga que hacer solo luego un puesto, un rol concreto, una persona, ¿no? Luego de ahí se irá desglosando hasta que, de alguna manera, cada entidad representa a una persona que va a tener que ocupar ese seat. Por lo tanto, a nivel de detalle de cada seat que vaya a haber dentro de la compañía, ¿no? Y es algo que además es vivo. O sea, toda esta metodología, lo bueno no es, oye, yo hago este ejercicio una vez, queda ahí plasmado para la eternidad y ya está, ¿no? Esto hay que revisarlo anualmente, ¿no? Luego veremos, ¿no? Cómo se hace la parte de Meeting Pulse. Pero hay que revisarlo anualmente. Incluso tú es donde vas a detectar problemas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguien encargado en un seat concreto de hacer una serie de actividades empieza a notar como que está sobrecargado, ¿no? Que realmente tiene un volumen de trabajo tremendo. Pues, oye, se analizará ese punto en concreto porque igual puede que hayamos tenido ya o tengamos la necesidad de que la Contability Chart aumente, ¿no? Porque ese puesto, pues, a lo mejor ya requiere que hayan dos personas ocupando esas responsabilidades, ¿no? Vale. También te ayuda mucho a ver, o sea, está muy bien porque al principio si tú diseñas tu organización diciendo esta organización tiene que vender, tiene que operar, tiene que dar servicio al cliente, tiene que hacer finanzas y sois dos o tres en la compañía, pues, puedes ver bien que las funciones están definidas, pero que las cabezas, que las personas que tienen distintos funciones, ¿no? Entonces, ya empiezas a decir, oye, a ver, es que tú te estás encargando de todas estas funciones y en un momento determinado, a medida que vayamos creciendo, pues, esta función que tú vas a acceder tiene estos roles asociados, con lo cual tú te vas a descargar de aquí y vamos a encontrar a alguien que esté orientado a esta definición de esa función. Está guay para eso también. Claro. Y yo creo que hemos entrado súper a saco, pero nos faltó, o me faltó, mejor dicho, definir una parte importante, que es que al final la metodología divide como en 6 grandes bloques, ¿no? Que es People, Data, Vision, Traction, Issues y Process, ¿no? Serían como los 6 grandes bloques, ¿no? Entonces, dentro de cada uno de esos bloques, ellos lo que hacen es que te proveen de una serie de herramientas, ¿no? Correcto. Ahí las tenemos. Entonces, ahora ellos lo que te dicen es que empecemos por la parte de People, ¿no? Todo lo que es la Contability Chart, el GWC, el Everybody's As A Number, ¿no? Que es algo un poco más adelante como podemos medir, ¿no? La evolución de cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Cada miembro del equipo debería poder tener un número asociado a su propio trabajo, que es el que pueda medir cómo le va dentro de la compañía y cómo va el trabajo que está haciendo, ¿no? Una vez pasamos la parte de People, ¿no? Y toda la parte de la Contability Chart, diría que lo siguiente a implementar es la parte de las ROCs, ¿no? Y esto es algo, para mí, una de las mejores cosas de la metodología, ¿no? La parte de las ROCs al final es dividir de alguna manera el trabajo, ¿no? Que hacemos en ROCs o proyectos que a su vez ellos lo que te, la metodología lo que te recomienda es dividirlo en hacerlo por Q, ¿vale? Asociados a Q, a Q, a Quarters, ¿no? Y esto es súper bonito cuando te lo describe la metodología y creo que tiene razón y es que según te cuentan, ¿no? En la metodología durante 90 días aproximadamente es lo que una persona puede sentir como ese estado de motivación en lo que está trabajando, ¿no? Es como sentir ese enganche con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, es curioso porque yo recuerdo que dentro de Marketwood, igual con ese componente de que nosotros somos una empresa remoto, a mí me pasaba mucho cuando nosotros tenemos reuniones, ya teníamos, ¿no? Antes de implementar la metodología, reuniones cada trimestre para vernos, para comentar un poco la evolución de la compañía. Esto era lo que ya nosotros veníamos haciendo, ¿no? Y yo recuerdo que siempre decía, es que cuando vengo a estas reuniones, ¿no? Cuando hacemos los retreats o vengo a las reuniones que hacemos en Madrid, ¿no? Llegaba y era como, llegaba uno como súper motivado, ¿no? De haber visto a los demás, de qué estaban haciendo y yo nunca supe realmente entender por qué era eso y cuando lo lees en el libro te das cuenta, ¿no? Que es un tema psicológico al final. Una persona puede mostrar esa atención o esa motivación durante 90 días y entonces lo que te dice la metodología es que dividas tu trabajo también en rocks o proyectos que abarquen ese espacio temporal, ¿no? Y que cada 90 días, pues, se haga una serie de revisiones que nos lleva a la siguiente parte de la metodología que es los meeting pools, ¿no? Y aquí dice... Que iba a recordar que las rocks y cómo funcionan las rocks se me parece mucho también a los OKR, ¿no? A la metodología OKR, ¿no? Justo es lo que he estado... Sí, sí. Yo no sé si es algo así lo que ibas a preguntar también, tú. Iba por ahí y ligándole un poco por la pregunta hacia Ángel en el chat, es cómo se definen estos rocks, porque al igual que los OKR es un poco... A veces haces de arriba abajo, pero contando con la gente de abajo, ¿no? Que vas intentando involucrar. Si seguís alguna forma de definición de esos rocks o cada uno define lo suyo... Porque eso, por ejemplo, ya son los OKRs, eso es un mundo. Y cada uno que le preguntas te cuenta una movida distinta. Y nosotros que hemos implementado o estábamos implementando OKRs, era una de las debilidades que le veíamos, ¿no? Que dices, vale, guay, me dice que los OKRs ahora, pero cómo los defino, cómo me involucro al equipo, de arriba abajo, de abajo arriba, lo haces a la vez. Y hemos tenido bastantes idas y venidas con ese tema porque no nos acaba de encajar. Claro, yo aquí lo relaciono con el siguiente componente, ¿no? Al final están todos relacionados y es un poco la magia, que es la parte de los meeting pools. ¿Por qué digo esto? Si bien se definía antes que tenemos los 2 roles, ¿no? Como el de visionario y el integrator dentro de la compañía, luego hay otro nivel, ¿no? Que definiríamos otra serie de roles importantes. En nuestro caso, por ejemplo, hay 3 partes, ¿no? Que es producto, ingeniería y negocio. Que lo que tienen son, cada uno de ellos tiene su propio líder de equipo. Y entonces, conjuntamente, estos 5 roles conforman lo que es el leadership team, ¿vale? Entonces, aquí también entra en el juego toda la parte del meeting pools, que es mantener un pulso constante mediante una serie de reuniones, ¿no? De una serie de meetings en las que vamos a hacer una serie de revisión de cosas, entre otras, la parte de las rocks, ¿no? Entonces, tenemos lo que viene siendo cada Q. Ellos le llaman el 90-day work, ¿no? Que es el mundo a 90 días. Donde realmente lo que se hace es, se analiza qué se ha hecho el Q pasado y se planifica el siguiente. Entonces, ¿cómo se organizan estas rocks? Pues, realmente, cada uno de los miembros del leadership team tiene que elegir de 3 a 7 prioridades que él considera que son las más importantes a trabajar durante el próximo Q. Entonces, el estar ahí. Para la compañía. Para la compañía, vale. Para la compañía. Con lo cual, en este meeting, ¿no? En este meeting que hacemos cada Q, previo al meeting general de equipo, ¿vale? Que son cosas distintas donde reunimos a toda la compañía, tenemos uno previo, el leadership team, que lo que hacemos es precisamente, pues, oye, revisar que hemos cumplido con las rocks, ¿no? Por eso decía Benzies que al final es como una especie de OKR también, ¿no? Que los proyectos que veníamos, que teníamos que haber terminado, los hemos cumplido y planificamos los nuevos proyectos y discutimos entre nosotros esas de 3 a 7 cosas que aporta cada uno. Yo me río y ahora cuento por qué. Las discutimos entre nosotros para ver qué es lo que vamos a abordar en el siguiente Q. ¿Qué ocurre? Esto es lo más, yo diría que es lo más, donde nos hemos encontrado los más fans, el mayor fango que nos hemos encontrado nosotros es precisamente en la definición de las rocks, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la metodología lo que te dice es que cada líder proponga esto, pero no te dice cómo tú debes poder priorizar estas rocks, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante democracia, por votación, no tendría mucho sentido. Hay cosas que son más importantes, menos importantes. Bueno, aquí es donde entra en juego también el leadership team y la capacidad de poder ser críticos haciendo un análisis y defendiendo ante el resto del equipo por qué creemos que esto es importante para hacerlo, ¿no? Nosotros cada vez encontramos mucha menos fricción en ese ejercicio, pero es cierto que es un ejercicio complejo. Antes cuando hacíamos el tema de OKRs nos pegábamos tortas, llegábamos el trimestre y poníamos ahí todo en la pantalla y ¿cómo priorizamos esto? Porque tú lo dices, ¿no? Esta es la sasa secreta, ¿no? Y cambiábamos ahí la prioridad. No, vale, puntos. Era un infierno importante. Además de lo que dice Yaye, otra de las cuestiones que conecta con todas las decisiones de las rocks es que si tú defines la visión, la misión, en tu core focus, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que realmente eres? Y luego estás obligado a definir tu plan de un año y tu plan de tres años. Quiero decir que tú puedes venir con unos AKRs o con unas propuestas de rocks, lo que sea, pero antes de venir con esas rocks al trimestre, vas a tener que entender que eso tiene conexión con tu core focus, con tu plan a un año, con tu plan a tres años, con nuestro plan, ¿no? Conjunto. Entonces, sí que consigues que todo el mundo acabe pensando lo mismo, sabe cuál es el foco de la compañía, sabe qué no es el foco de la compañía, de que se puedes venir con la idea de, no, es que queremos hacer refactorización de tal, de esta deuda técnica que tenemos, ¿no? Sí, sí, pero es que pasa, es que también queremos lanzar este proyecto, con lo cual colisiona con esto. Entonces, lo vamos a dejar para más adelante. Ahí se mete, se incorpora mucho criterio, ¿no? Y el criterio, por eso he matizado yo que es desde la compañía, ¿no? Tu criterio es qué proyectos de los que yo soy responsable, siendo el, imagínate, el jefe de ingeniería o el responsable de ingeniería, qué proyectos dentro de ingeniería conectados con la visión de la compañía, con el core focus y con lo que queremos hacer, debo presentar y priorizar para que se desarrollen en aquí, proyecto barra rock, ¿no? Y si lo enuncias así, te resulta más fácil, ¿no? Es como, oye, ¿qué cosas no estamos haciendo? ¿Qué deberíamos hacer? Mola. Claro. O sea, al final te sirve casi de filtro, ¿no? Ese core focus y ese plano un año y tres años, sirve para tamizar todo lo que se te ocurra en el día a día para ver si encaja o no encaja. Hombre, el core focus, el día que lo definimos, yo recuerdo que semanas después todo el mundo, el director comercial decía, mi vida es mucho más tranquila ahora, ¿no? Porque nosotros dentro de nuestro contexto podemos vender 6 cosas distintas. Hicimos un ejercicio de revisión, nos dimos cuenta de que el 90% de nuestros ingresos venían de un único producto, un único foque, un único cliente y que estábamos haciendo 5 o 6 cosas que nos daban el 10% del negocio adicional que eran un ruido tremendo, pero un ruido tremendo y un desenfoque tremendo. Y entonces, cuando dijimos, no, 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 chicos, nuestro core focus es esto. Entonces, cualquier nueva oportunidad que aparece en la compañía, el director comercial no tiene ni siquiera que pensar, ¿este es un hosting company that sells SEO tools? Sí o no, si es no, ni lo tocas. Y tienes la tranquilidad de que la compañía te alinea, que tú no tienes que preguntarte, es que el core focus es uno de los más potentes que tienes. Y cómo responde todo el equipo. Oye, no, tío, pero es que esto no responde mi core focus. Joder, yo me río, tío, porque es que es algo que nosotros, o sea, hemos vivido. O sea, quiero decir, yo siempre es como, no, ya estamos laser focus. Mentira. Estás a 7 cosas y de repente dices, ahora sí que estamos laser focus. Falso. ¿Sabes? Entonces, es algo en lo que Corti, por ejemplo, siempre es foco, foco, foco. Pues, yo soy pu, 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 por un lado, por otro, tal. Pero, bueno, al final también estoy ya entrando en, o sea, ya poco a poco me estoy haciendo mayor y empiezo a sentarme. Y, entonces, Corti es el que viene aquí con el foco, macho. Y yo, solo el definir alguna cosa, no, no, es que hacemos esto. Maravilloso. O sea, quiero decir, creo que no estamos ni, vamos, ni una décima parte de lo focus, laser focus que estéis vosotros. Y es que lo notamos ya. O sea, quiero decir, simplemente hacer foco en una cosa, tío, es que notas una diferencia en la toma de decisiones. En, wow, ha entrado esta oportunidad. O sea, es que ya ni lo cuentas, ¿sabes? Ha entrado y tal cual ha entrado, ha salido. Ya está. Te quitan mucho estrés. O sea, porque hay mucho estrés a, y si estoy renunciando a algo que, o sea, cuando no haces foco, hemos dedicado un mogollón de tiempo a plantarnos cosas. Y si, sí, 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 de si ese tiempo lo hubiéramos dedicado a trabajar, o sea, en nuestro core focus, ¿cuánto habríamos ganado? Y, joder, vives más tranquilo. Eso da mucho. Nosotros, después de hacer este ejercicio de core focus, además lo cerramos a finales del año pasado. O sea, ¿cuánto llevamos con la metodología? Un año y pico, creo, ¿no? Ya llevo en un año. Sí, un año y ya estamos haciendo el primer cubo del segundo año. Nosotros, a finales de año, hicimos la presentación en primeros de año de la nueva visión, tracción del nuevo modelo, ¿no? De cuando consolidamos todo esto y el core focus. Y eso supuso que nos quitamos el canal directo. O sea, nosotros tenemos un canal directo con 500, 600 clientes que nos daba una facturación residual. Bueno, no es que es igual, nos daba una facturación y tenemos otros proyectos. Y hemos tenido que decir que no a cosas que dices, joder, ¿sabes? Pero el core focus nos guía, ¿no? Y yo creo que es una herramienta muy poderosa para la organización. No quita que luego puedas abordar la diversificación. Nosotros llegamos a la conclusión de decir, mira, como ya vamos a aprender a hacer esta parte del proyecto, cuando queramos diversificar, vamos a utilizar el mismo sistema. Vamos a utilizar el mismo EOS, vamos a utilizar las personas, la cultura y tal. Vamos a destinar algo de pasta, algo de inversión. Vamos a crearlo por separado. Pero lo que estamos aprendiendo es a operar el sistema, el sistema operativo, ¿no? No tanto a tener éxito en un negocio determinado, ¿no? Mola, mola. Una cosa importante, habéis comentado antes el leadership team. ¿Vais a hablar luego más de él o por comentar un poco? No sé si vais a hablar más adelante de él o por comentarlo ahora. Yo creo que al final, y por ponerlo en contexto y si querés comentamos ahora, pero la clave es que todo esté unido, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, esto que decía Benz es súper importante porque yo nombraba aquí, ¿no? Las ROCs o luego nombraba el Meeting Pools. Pero al final nosotros ya habíamos, por ejemplo, implementado ROCs e implementado el Meeting Pools y era completamente distinto en el momento en el que se esclareció la VTO, que fue algo que fue, quiero decir, no lo trabajamos todo inicialmente de golpe y lo pusimos en juego, sino que lo fuimos implementando, ¿no? Entonces, el momento en el que trabajamos la visión fue esclarecedor. O sea, fue a partir de ahí, es cierto que incluso el resto de la planificación ha funcionado mucho mejor, ¿no? Y todo el leadership team y los Meeting Pools incluidos. Así que lo importante yo creo que también es poner todas las piezas. O sea, es cierto que tiene un periodo de implementación, pero lo ideal sería que estuviera todo implementado. O sea, no esperar hacer la VTO cuando ya lleváramos 2 meses o no sé cuántos meses trabajando todo lo anterior, ¿no? Bueno, con el leadership team, nosotros lo que, el camino que recorrimos, si quieres entramos un poco ahí, porque no le íbamos a entrar, creo que no íbamos a entrar específicamente en eso, pero el camino que recorrimos fue, primero teníamos una organización con una estructura organizacional, el típico organigrama y de ahí extrajimos los líderes, ¿no? Y, pues, sí, la responsabilidad de marketing, pues, la responsabilidad de marketing en tecnología teníamos 2 personas, ¿no? Y, entonces, al final teníamos un leadership team de 7 personas, ¿verdad? Había más que nada, ¿no? Y lo que hemos hecho con la nueva organización es también simplificar. Es una metodología que te ayuda a simplificar. Puede parecer que estamos utilizando muchos acrónimos. Nosotros hablamos en inglés, pero tenemos todos los clientes que son en inglés. Disculpa si es mucho anglicismo y mucho acrónimo y demás. No, mola, es que parece como un videojuego meterte en algo nuevo, ¿sabes? De repente empieza a haber un pollo de cosas ahí, eventos, ¿sabes? Curioso. Pero al final simplificamos mucho. Ahora en el leadership team somos 5. Somos 5. Un representante del negocio, ¿no? Un representante de ingeniería, otro representante de ingeniería, tecnología, otro de producto. Tú como integrator revenue y yo como la parte de visionary, general manager. Y entre los 5, pues, representamos todas las funciones de la compañía, ¿no? Mola. Bueno, hay simplificación también por lo que habéis dicho, Que muchas veces se acaba metiendo el organigrama, pues, incluso porque a veces fichas a alguien, ¿no? Y le tienes que ya que como colocar en algún sitio y se puede meter mucho ruido. De hecho, fue difícil con Larisa, ¿no? Que es nuestra marketing manager porque ella tenía una función específica. Nos ha aportado un mogollón a nivel de leadership y tampoco somos cerrados. Hemos una compañía muy transparente. Entonces, todas las reuniones de leadership, level 10, que le llamamos, se graban. Estás invitado si quieres a aparecer en la reunión. ¿No? Y también con muchas, las personas que hemos mencionado, sí, los pasos en noticias que tenemos, ¿no? De hecho, nosotros lo contaba un poco antes, fuera de cámara, ¿no? Le hemos llamado MOS, ¿no? Porque veníamos a hacer algo parecido y lo hemos adaptado a nuestro Marketisión Operating System ahí, súper ambicioso y pertencioso, pero... Hay que personalizar las cosas. Hay que darle el toque, claro. Sí, sí. Sigue, sigue, Yaye. Nada, nada. Si yo te iba a decir que siguieras. Vale, vale. Destacaría, ¿no? Una vez tenemos la parte de la Contability Chat y tenemos la parte de las ROCs, una parte súper importante, la parte de los Meeting Pools, ¿no? Ya nombrábamos lo importante de reunirnos cada Q, pero realmente la metodología, aquí hay un pequeño cambio que nosotros hemos llevado a cabo. Nosotros lo hacemos quincenal, pero la metodología te dice que semanalmente el leadership team debe reunirse, ¿no? Y debe reunirse a hacer un Meeting de en torno a una hora y media aproximadamente. Se le llama el Level 10 porque tiene que ser un Meeting que esté al Level 10, que esté a lo más alto, ¿vale? Es un Meeting en el que tenemos poco tiempo y hay que resolver bastantes cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este Meeting? Bueno, pues, se hace siempre una revisión del estado de las ROCs. Cada líder o cada owner de cada ROC debe decir cuál es el estado. On track va todo perfecto y voy a llegar en tiempo. Off track, entonces, ¿por qué está off track? Y ya lo revisaremos al final, ¿no? Se hace un análisis de lo que nos lleva al siguiente elemento de la metodología que es el Scorecard. El Scorecard es un panel, un dashboard donde nosotros tenemos una serie de KPIs y OKR, ¿vale? Que son los que nos van a poder permitir ver cuál es el estado de la compañía, aquellos puntos más importantes para ver si estamos desviándonos o si estamos en línea con donde deberíamos estar. En nuestro caso, por ejemplo, analizamos el MRR orgánico, el MRR de New Business y el MRR de Expansion, ¿no? Entonces, oye, resulta que llevamos 3 o 1 o cuánto tiempo que no estamos cumpliendo esto. ¿Por qué no lo estamos cumpliendo, no? Entonces, acción-reacción te permite poder interactuar, ¿no? Entonces, la idea es que cada líder pueda tener también una o cada departamento pueda tener unos OKRs y que los revisemos en ese level 10, ¿no? Entonces, se revisan ROPs, se revisan OKRs, se revisa el to-do list del pasado meeting, ¿vale? Porque cada meeting cuando acabas te llevas un to-do list para resolver cierto tipo de cosas. Y luego vamos a otra parte de la metodología que es súper importante, que es el IDS, Identify, Discuss, Solve, ¿no? Que es como todo lo relacionado con las issues o problemas que se encuentran en un momento dado en la compañía o durante este, nosotros lo hacemos, en vez de semanal, lo hacemos cada 2 semanas el level 10, ¿vale? Entonces, durante estas 2 semanas, pues, cuando alguien detecta algo, a no ser que deba hacer algo tratado con urgencia, pues, lo apuntamos. Entonces, cuando llegamos al level 10, lo compartimos con el resto de líderes, ¿vale? Y la idea cuál es, oye, pues, venga, identificamos cuál es el problema. El problema es este, resulta que pasa esto, ¿vale? Posibles soluciones, ¿cómo lo podemos solventar? Y entonces, ya luego, pues, ponemos un action point claro para que alguien sea loaner al salir del meeting y se pueda llevar a cabo y solucionar, ¿vale? Todo esto tiene un timing en el que hay que ser, además, súper estricto, ¿vale? Y se llama level 10 porque al final de la reunión, cada uno de los líderes le da una puntuación a la reunión, ¿vale? Debería ser siempre por encima de 8. Si es por encima de 8, todos contentos y todos felices. Si es por debajo de 8, tienes que explicar por qué, porque es como que hemos fallado, ¿no? Entonces, es la manera de mejorarnos para que seamos como muy pum, 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 pum y llevemos. Incluso dar puntuación a la reunión, tío, me parece muy guay, muy guay. Y llevemos un pulso, ¿no? Esta es la reunión como más dura en la que tenemos que ser más estrictos con nosotros mismos, ¿no? Luego, meeting pool se implica también las reuniones de cada Q en la que lo que hacemos es, aparte de lo que es lo mismo, las rocks, el scorecard, todo esto, planificamos también el siguiente Q. Es como el final, ¿no? Es como el final de trimestre. Y luego, importantísimo, la reunión anual. ¿Por qué? Porque en la reunión anual no solo se define, no solo haces la REU de fin de Q, sino encima es la REU de nuevo año. Y, entonces, hay que definir el one year target donde definimos todas aquellas prioridades. Hacemos lo mismo con las rocks, pero con las prioridades que queremos abarcar dentro de este año, ¿vale? Y, además, pues, volvemos a revisar a Contability Chart, revisamos la VTO. O sea, cada año un poco te obligas a poder revisar todos estos componentes, ¿no? Sí, lo bueno del, al final, lo bueno de todos estos sistemas, ¿no? Es que no piensas, ¿no? Tú llegas a una, a la reunión del Level 10 semanal y tienes una agenda. Es que hasta tienes 5 minutos para el rompehielos, ¿no? Para contarte, oye, ¿cómo estás? No sé qué, quedas 5 minutos. Luego, pum, 5 minutos para hacer Company Headlines. Oye, ¿alguna nueva novedad? ¿Alguien ha tenido alguna novedad tal? Employee Headlines, ¿no? ¿Qué tal? ¿Hay un miembro en el equipo alguna novedad? Y pum, 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 pum. Entonces, te da una sensación de mogollón de control, mogollón de disciplina. Sabes que tienes siempre las reuniones, tienes una agenda por anticipado, mogollón de productividad, eficiencia. Hombre, si lo juntas todo con una compañía que trabaja en 100% en remoto, ahora que estamos todos obligados, pues, es que te da muchísima tranquilidad, ¿no? Porque sabes que estás pam, 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 pam. Y, de hecho, también descansa, ¿no? De repente empiezas a ver cosas que están ocurriendo en la organización y lo identificas como un problema, ¿no? Y dices, ¿qué hago con esto, no? ¿Se lo comento a este, no se lo comento? No. Lo metes en tu cabeza, lo marcas y sabes que en la siguiente Level 10 tienes un espacio para hablar de tu IDS, ¿no? Y de que se discuta. Y tienes un IDS y de ese saldrá un to-do, una to-do del que alguien es owner. A lo mejor no eres tú. Oye, este es el owner. No tiene que ser la responsable de resolver. No, no, pero es el owner. Entonces, creo que toda esa disciplina es la parte del elemento de atracción, ¿no? Lo bueno es que te marca mucho sin pensar, pum, pum, pum. Y luego ya la compañía acaba pensando en, utilizando, como dices tú, Luis, el tema de la terminología, ¿no? Pues, yo a veces tengo reuniones, bueno, tengo reuniones todas las semanas con los líderes y tal, y me dice, pues, tengo un ISU o tengo una ROC que voy a presentar, ¿no? Entonces, ya utilizas un lenguaje que es tu jerga del sistema operativo. Pero es preciso. O sea, quiero decir, es más precisión en el lenguaje que cuando estás hablando y dices, tengo un problema, tengo un marrón, tengo un fuego, tengo un, ¿sabes? Es verdad. O sea, al final es meterle precisión a ocurrencias que, de una forma o de otra, siempre se van a terminar produciendo en la empresa. Entonces, mola porque es como una, es un orden, ¿sabes? Dentro de lo que consideramos que es un caos, pero en realidad es que las cosas, las circunstancias, o sea, está todo muy parametrizado. Sobre todo que hacen muy responsable, o sea, no queda nada fuera del espacio, ¿no? Si tú traes algo o si algo ocurre, eso tiene una responsabilidad o tiene un rol, o sea, quiero decir que está todo bastante atado. Puedes seguir teniendo problemas y lo vas a tener siempre, ¿no? Pero por lo menos sabes cómo abordarlos. Sí, y quizás os pueda quitar ruido, ¿no? Porque a nosotros nos pasa en el día a día que pasa cualquier cosa y justo levantan la mano en el momento en el que está pasando. Y hay semanas que al final dices, oye, está guay, pero te pasas todas las semanas marronado con cosas que tampoco sabes si tendrías que estar haciendo. Esto te permite estar mucho más enchufado y dedicado a lo que tú realmente tienes que estar concentrado en ese momento, ¿no? Sin duda. Apuntas y en la siguiente reunión se trata. Eso me ha gustado. Eso es una buena. Una pregunta y en línea con lo que pregunta Ángel, pero ya lo aplica todo. Todo esto lo estamos hablando a nivel de leadership, pero luego cada equipo hace lo mismo con su equipo o cómo se gestiona a su nivel o da igual. Vale, buena pregunta. Cada equipo hace lo mismo, pero no a alto nivel, o sea, no a nivel de VTO o a nivel de las grandes piezas de la metodología. Pero sí que cada equipo tiene una especie de, no es un level 10, es un team meeting. Y en el team meeting sí que cada uno de ellos tiene sus propias ROCs, ¿vale? Y cada uno, pues, al final el líder de ese equipo es el encargado de gestionar la agenda y viene a ser una agenda bastante similar, ¿vale? Con gestión de ROCs, gestión de issues y gestión de su propio scorecard en base a los números del equipo, ¿vale? O sea, se aterriza, pero a nivel específico. Vale. ¿Y se hace igual cada semana en teoría, ¿no? ¿Se haría o cada cuánto se hace? La metodología dice que es lo mismo. Cada semana debe tener una reunión de equipo, pero lo que te comentaba antes, ¿no? Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, el level 10 lo hacemos porque nos encaja mucho mejor a nosotros y porque lo hemos adaptado al MOS, lo hacemos cada 15 días y por ahora no es suficiente, ¿no? Sí. Os pregunto por aquí, Javier, de qué número de personas en total estamos hablando. ¿Habéis dicho 13 personas? ¿Puede ser? Sí. 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 El leadership team somos 5. 5, sí. Somos 13. Luego tenemos 3, casi 5 colaboradores vinculados a nosotros. No full time, pero vinculados a nosotros que también participan en cierto modo de la metodología. Venga. Pregunta por aquí, David, también que si hay alguna formación específica en IOS y si requiere de un perfil previo específico. Perfil para implementar. Bueno, hay una, el IOS es una metodología que al final este Gino Wickman, el creador del libro de la metodología, pues, tiene toda una metodología como los sistemas estos americanos, como digo, de gestión. Y por detrás hay un, hay una estructura, no solamente el libro, hay un par de libros más interesantes para los distintos equipos. Hay una web con vídeos, con training, con blogs, con los artículos muy interesantes que además resuelven muchas cosas. Y luego ellos lo que tienen es un, certifican a implementadores, que son gente que puede venir y atenderte y ayudarte en el proceso de implementación. Acompaña de Madrid, de software también de unos amigos, pues, lo que tienen, están utilizando un implementador que viene y les ayuda, pues, a poner en práctica todo esto. Y en vuestra experiencia, vosotros lo habéis hecho internamente, en vuestra experiencia, ¿habéis echado en falta una ayuda externa o habéis sido capaces de hacerlo perfectamente vosotros? Yo creo que algunas veces, ¿no, Yaya? Sí, han habido algunos puntos y, como comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, llega la priorización y no sabemos muy bien, a lo mejor, cómo lo hacemos, ¿no? Pues, al final también buscamos un poco nuestra manera, buscamos nuestra fórmula, ¿no? Lo hemos hecho todo basado en base al libro y autodidactas totalmente, con lo cual lo hemos implementado nosotros, en nuestro caso, ¿no? Pero sí es cierto que a veces te queda la duda de si lo estás haciendo realmente bien o si hay algunas cosas, sobre todo cuando te enganchas en puntos ciegos, ¿no? O ves que no avanzas y que nos enrocamos en algo, pues, al final ahí sí que te planteas si debería ser alguien externo quien te pudiera revisar el proceso, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, tuvimos un reto con el equipo de desarrollo, que es muy mayoritario en nuestra compañía. Tuvimos un reto, ¿no? Para definir scorecard vinculado al equipo, al rendimiento, ¿no? Había un, obviamente, un cierto rechazo y una dificultad de decir, oye, pero ¿cómo nos valoramos a nosotros? O sea, había ahí un tema y decidimos, pues, hacer nuestra interpretación y luego estamos, utilizamos la otra metodología. Estamos con la metodología de shape-up, de desarrollo de proyectos en la parte de desarrollo. Tienes una parte de shape y en otra parte de building, que viene de Basecamp. Entonces, hemos hecho ahí un híbrido, ¿no? Entre cómo gestionar los proyectos en el equipo de desarrollo, producto development y luego cómo funcionan ellos en el contexto del resto de la organización. Ostras, eso mola. O sea, lo que es desarrollo internamente sigue otra metodología, pero a nivel de leadership se une a vosotros. Sí. Ostras, mola, mola, mola. Sí, además, a nosotros lo que nos ocurría es que empezamos con una especie de scrub, lo empezamos a hacer las cosas que si no es teammates, tenemos distintas metodologías. Todo nos generaba frustración, ¿no? Era como, ¿qué recibimos de aquí? Frustración, sí. Avanzábamos, pero con frustración, ¿no? Y hemos buscado, hemos encontrado en, yo creo que el problema que teníamos es que, pero la de muchos equipos, ¿no? Que producto y desarrollo se tratan como proveedor y cliente, ¿no? Entonces, había un silos de, silos muy separados, teníamos dificultades, incluso a nivel de producto tuvimos dificultades, no habíamos marcado muy bien la visión. Entonces, esta metodología nos ha enseñado a que lo más importante es tener una visión clara, ¿no? Por ejemplo, en producto ahora estamos trabajando una visión muy clara del producto con un plan y luego que se trabaje con el resto del equipo de desarrollo. Y en equipo de desarrollo, pues, lo que hacemos con esta metodología de shape-up, que sería para otro, para otro proceso de representación, lo que hacemos es, ellos se involucran mucho en el proceso de shaping, oye, queremos cambiar esta funcionalidad en keywords, ¿no? Pues, entonces, hay mucho bien de producto, un pitch. Este es el problema que tenemos y entonces entra la gente de ingeniería. Pues, proponemos resolverlo de esta manera, se trabaja mogollón de bien toda la parte de darle forma al proyecto, al reto, al principio y luego pasas a una fase de construcción que simplemente va rodado. De hecho, no hay ni CUA, no hay ni control de calidad porque se supone que todo el equipo está trabajando y todo está muy coordinado, muy integrado con lo que es el propio proyecto, ¿no? Entonces, eso lo hemos integrado dentro de nuestro sistema operativo, ¿no? Ese shape-up y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el otro día había una oportunidad que se salía de nuestro core focus, pues, ¿qué decimos? Oye, hay que hacer un shaping de esta oportunidad para ver si tiene sentido, ¿no? Y con los equipos y demás. Shape-up, por Basecamp, no sé si lo estabas buscando, tienes las referencias. Y por ahora estamos encantados con esa combinación. Mola, mola. Luis, no sé si querías preguntar algo que te he visto con ganas. No, nada, nada. Estaba ahí, estaba imaginándomelo, tío. O sea, es que es como. Oye, ¿por qué no enseñamos el notion que tenemos ahí con toda la estructura? Yo creo que a la gente estamos hablando mucho. Quizás a la gente le resulta guay poder ver ahí un poco nuestro día a día, ¿no? Venga, perfecto. Voy un segundito, Luis. Te echo fuera un ratito para poder y volvemos. Venga, y ahí ya puedes compartir si quieres pantalla. Vamos para allá. Que, bueno, al final, el notion da igual. O sea, es enseñar cómo tenemos organizado todo nuestro modelo y cómo acude la gente, ¿no? Vale, lo ven ya, ¿verdad? Sí. Lo pongo en focus para que se vean grandes. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Pues, nada, lo que comentábamos, ¿no? Al final, tenemos cada uno de los 6 módulos, ¿vale? Traction, vision, people, issues, data y process. Y en cada uno de ellos, pues, las partes más importantes, ¿no? Yo destacaría la parte, bueno, hemos destacado, ¿no? La parte de traction y de vision. En la parte de vision, todo lo que es la VTO, pues, oye, nuestro plan a un año, core values, core focus, ¿vale? Core values, pues, ¿cuáles son los values de la compañía? Nuestro guiding principles, lo mismo, ¿no? Con core focus, de cuál es nuestro target a 10 años, cómo nos vemos, ¿no? Oye, pues, a nivel de revenue, de números de miembros de las compañías, de objetivos. Y luego, sobre todo, también, pues, la parte de cuando vamos a organizar el level 10 meeting, pues, hay una serie de meetings donde nosotros, oye, pues, la agenda está definida y tiene que ser así. El scorecard, el rock review, el customer employee headlines y, por cada una de las, de los meetings que vamos teniendo, pues, creamos una página en la que vamos registrando todos los to-do lists y todo lo que vamos viendo en él, ¿no? Y esto es totalmente público para todo el mundo, ¿verdad? O sea, transparencia máxima. Para la compañía, sí. Para nosotros dentro de la compañía, sí. Luego, la parte de la Contability Chat, que al final, bueno, esto se me abre en otra pestaña, pero básicamente es un, lo que decíamos, ¿no? Nuestra Contability con la, con la, no sé si quieren que lo comparta, pero ahora me saldría de Notion, así que luego lo miramos, ¿vale? La parte de Scorecard también, exactamente igual, pues, tenemos un Scorecard asociado donde nosotros vamos revisando, pues, cada dos semanas, ¿no? O cada, por cada métrica que cogemos, en este caso mensual, el MRR y las métricas de producto y las métricas de, de, del negocio, ¿vale? ¿Y qué más? El General Planning, ¿no? Donde nosotros vamos registrando, pues, ¿cuáles son las ROCs? Puedes enseñar las ROCs, las Company ROCs y cómo lo estructuramos. Vale. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando hacemos el, un plan general, pues, tenemos una serie de ROCs, entonces nosotros vamos definiendo la ROC, se describe, se hace un poco cuál es la descripción, por qué realmente esto es importante para, para la compañía, cuál sería el, el Definition of Done, quién es el owner, ¿no? El, el responsable y en qué fecha debería poder estar, poder estar lista esta ROC, ¿no? Es que la Definition of Done, por ejemplo, es muy importante también porque no deja, no deja como, no deja a nada arbitrario el que significa acabar esta roca. Oye, esto, la Definition of Done es, mira, tienes que subir este documento o tenemos, tenemos que tener publicado este producto o tenemos que tener estos clientes en, vinculados a este proyecto. Claro. Una, bueno, aparte de esto, los distintos issues, ¿no? Que nosotros a lo mejor detectamos pendientes del siguiente Q o issues que han, han detectado algún miembro del, del equipo. Pero sobre todo importante también, este es el planning porque tiene los General Rocks, pero lo que hacemos es que cada Q, pues, se hace un whiteboard donde cada miembro trae de esas, lo que decíamos antes, ¿no? De esas 3 a 7 prioridades, con lo cual, aunque haya una serie de company rocks que han sido elegidas, Como veíamos antes, estas 5 han sido elegidas como más prioritarios para la compañía, ¿vale? Pero aún así, pues, cada uno de los miembros del resto del equipo, el resto de rocks, aunque no sean prioritarios, también las tenemos y debemos hacer seguimiento de ellas, ¿vale? Y lo mismo, el procedimiento es el mismo, ¿no? Vale. Una preguntita entonces tenemos. Las company rocks, que son las prioridades de toda la compañía y luego cada equipo tiene las suyas, que pueden estar, algunas, imagino, estarán muy alineadas a las company rocks y otras que pueden estar que no, ¿verdad? Claro, lo que hacemos es, en estas reuniones de Q, cada líder trae de estas 3 a 7 prioridades, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer entre todos es elegir para la compañía cuáles son de 3 a 7 prioridades más importantes. Vale. Que pueden que algunas de las que tú has indicado como más prioritaria no sean company rocks, pero sí que sea importante llevarlas a cabo en este Q, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Pues, para la hora de priorizar, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy en producto y tengo una company rock de producto, ¿no? Y la estoy llevando a cabo, pero resulta que hay también una company rock de negocio que requiere de mi atención, eso debería ser prioritario a otras rocks que yo tenga que no sean company rocks, ¿vale? Vale. Con lo cual, pues, al final también vamos gestionando de alguna manera la prioridad de los miembros del equipo, ¿no? Perfecto. Y los issues, entonces, son cosas que se van quedando pendientes para el siguiente, para la siguiente iteración, ¿no? Claro. Vale. Guay. Y luego, bueno, el VTO define una serie de cosas, ¿no? Como veíamos aquí, el core values, core focus, el 10-yard target y, súper importante, ¿no? El 3-yard picture, que también te definen, oye, pues, ¿dónde nos queremos ver? En temas de revenue, de cuál es el forecast, ¿no? De la compañía, en este caso. Pues, hace un forecast a 3 años y luego cada año vamos revisando que hayamos cumplido con lo que realmente habíamos visto. Y, si no hemos cumplido, tratar de buscar las causas de por qué no hemos llegado a cumplir todo eso, ¿no? Guay. Queda muy claro lo de Operating System porque, o sea, porque lo tenéis todo aquí. O sea, aquí está la compañía entera. Flipante. De hecho, claro, la gente se entra, nuevos miembros pueden entrar en Notion y al final tienen toda nuestra política. Hay más cosas desde nuestro sistema operativo. Nosotros basamos nuestro modelo en eso, en el sistema operativo, en el MOS, en la cultura, en elegir un modelo de negocio con unas características determinadas y, bueno, pasárnoslo bien también, que es el último ingrediente. Pero con este Notion lo compartimos, es un poco el handbook, es el manual de la compañía. Hay una parte de cultura, por ejemplo, que define hasta cómo es la comunicación, dónde puedes encontrar cosas, los perks, toda la información. Y el MOS, pues, súper clarito, ¿no? Cualquiera de, decías, hablabas de la transparencia. Nosotros somos transparentes, lo que se llama Open Book Management, que es que compartimos todos los datos de la compañía, todos los datos financieros de la compañía con todo el equipo. El equipo sabe en todo momento cuánto hay. De hecho, ahora, en la fase en la que estamos, compartimos también los beneficios con una regla determinada, con los miembros del equipo, con lo cual la transparencia es máxima. No solamente proyectos y sus, si alguien, como decía antes, si alguien quiere participar en una reunión de líder, si están grabadas y te la puedes descargar o si quieres entrar, puedes entrar. Es ahí un poco un modelo de cultura bastante abierto. Mola. Yo quería hacerte una pregunta porque no quiero que no lo contemos antes que acabemos. Es lo del chulotén base technology. Cuéntanos esa anécdota que yo ya la he escuchado varias veces y me descojono cada vez que lo escucho. Tengo por aquí, mira, es que estos cabrones me han acabado hasta regalándome un chulotén de estos. Esto porque, bueno, pues, a ver, al final. Nosotros nos gusta mucho el, al final nos dimos cuenta de que el dominador común que teníamos era la comida. Entonces, nos juntábamos, como somos de una compañía en remoto, nos juntábamos dos veces al, nos juntábamos cuatro veces al año, pero dos de esas, nos vamos una semana o cuatro, tres, cuatro noches a un sitio guay y tenemos un día, ahí hacemos, bueno, descansamos un poco, pero también ponemos en común todos estos proyectos de estrategia y demás. Y tenemos un día común que le llamamos el día del homenaje. Y el día del homenaje es como que no hay presupuesto. Tú, ¿quieres 10 platos de gambas? Pues te pides 10 platos de gambas. Te pides un chuletón de 2 kilos. Y eso es un día de una cultura muy alta. Y una vez un proyecto que entró en el, que entró ahí en el sprint de desarrollo, yo tenía un capricho personal porque se desarrollase, ¿no? Entonces me puse en contacto con el desarrollador y dije, oye, tío, esto va a entrar en el sprint y tal. Y, ah, pues, no sé, no sé y tal. Y yo le digo, tenía ganas de, además de que era nuevo, ¿no? Tenía ganas de quedar con él. Y le dije, mira, tío, damos una cosa. Quedamos tú y yo, que vivimos aquí cerca en el norte de Madrid, quedamos tú y yo, vamos a la sierra, nos metemos un, tú me haces esto, metemos un chuletón. Y, claro, para mí era como un, o sea, no estaba vinculado de una cosa a la otra, ¿no? Y el tío lo hace y me dice, venga, le toman el chuletón. Y cuando llega, me echaron una bronca de la hostia en el equipo de desarrollo porque es esto de prevaricar, de ganar, de cambiar la prioridad de los desarrollos a base de chuletón. Y lo peor era que cada vez que yo mostraba interés por algo, pues, era como que, bueno, esto cuántos chuletones son. Solo al final hemos ido pagándolo a base de chuletones. Pero, bueno, también cuando hicimos ejercicio de estrategia en Canarias a finales del año pasado, también fue lo mismo. Oye, ¿y cómo cerramos este ejercicio? Pues, vamos a cerrarlo con unos chuletones, ¿no? Entonces, es como el chuletón es omnipresente en nuestra vida. Qué bonito, qué bonito. Me está entrando hambre, pero es muy guay. Mira, voy a hacer la pregunta que hace para aquí Javier, que dice, ¿qué tiempo lleva y qué recursos necesitasteis para migrar de un sistema organizativo distinto a EOS? Nosotros teníamos ya, estábamos haciendo cosas, como me decía, OKR, reuniones trimestrales, teníamos nuestro propio cuadro de mando, ¿no? Nos faltaban muchas piezas. Con lo cual ya teníamos, lo importante es que teníamos ya una cultura, un apetito por los sistemas, ¿no? Y eso estaba en toda la organización. Luego, a nivel cultural, siempre hemos sido muy defensores del apalancamiento, del leverage, es decir, que pocas personas hagan muchas cosas, ¿no? Con lo cual creíamos que la manera de hacerlo es con un sistema operativo. Estoy haciendo una respuesta larga, ¿no? Nosotros hicimos una cosa que es que hemos contratado a una persona que se llama el Team Assistant, que tú le puedes recurrir a él para que haga cualquier cosa, tanto administrativa de tu trabajo como administrativa personal, como que te organice las vacaciones, como lo que sea. Y es un recurso súper barato para nosotros que le quita mogollón de trabajo a la gente, ¿no? Entonces, quiero decir, esto es un poco un ejemplo de cómo hemos estado obsesionados con el leverage, con el apalancamiento y tal, ¿no? Y entonces, creo que es clave y por eso está, por eso la figura del integrator o del implementor es fundamental. Creo que es clave que hay una persona que piense en esto, que puede ser generalmente el responsable, el director de operaciones, el responsable de operaciones o alguien que está más en el día a día, que tiene esa disciplina de llevar la tecnología. Y a nivel de implementación, no sé, Yaya, ¿cuánto crees que llevamos de tiempo? ¿Cuánto nos queda ahí para cerrarlo? Nosotros estamos en torno a un 80, 90% porque la parte que nos falta, más bien diría 80, pero la falta que nos falta es la parte de procesos, ¿no? Hay una serie de procesos que todavía tenemos que desarrollarlo. Y yo creo que nos ha llevado un año estar casi donde estamos, pero sí es cierto que prácticamente en 3Q, que fue cuando terminamos de definir la VTO, por lo que dijimos, ¿no? Nosotros, para nosotros la VTO sí que fue un cambio bastante significativo y a partir de ahí como que todo ha ido mucho más rodado, ¿no? Con lo cual, pues diría eso, que 3Q es un año, a nosotros porque por la condición de la compañía en la que el estado en el que se encontraba y todo lo que teníamos que ir cambiando y adaptando, ¿no? Pero esto es súper variable, ¿no? Dependerá de la compañía en el punto en el que se encuentre. Bueno, yo los beneficios creo que los ves pronto, ¿no? Y vosotros habéis empezado ya con el libro, ¿no? Y habéis visto ya que hay cosas que se está aportando, organizando. Sobre todo que si no, nosotros tenemos claro que si no hacemos algo, o sea, si no nos ponemos con esto o con alguna otra cosa, dentro de X meses vamos a descarrilar. O sea, ya no es un tema de mejorar. Es un tema que es que si no vamos a tener un problema en seguro. Porque yo, bueno, esto al final lo hemos vivido también en el pasado. Cuando creces y no metes procesos y no metes un poco de sentido común, es que el piñazo que te metes es tan gordo que es que no compensa. Aparte que no tienes forma de recuperarte luego. O sea, y ahora hay algunas cosas que queremos cambiar y decimos, joder, estamos tan liados y tenemos tanta carga de trabajo que es tan complicado parar como para hacerlo como para esperar más. Yo es que no le veo sentido a no hacerlo. O sea, nosotros es prioritario total hacer esto. Una de las cosas que más alivia esta metodología es el, y no sé si es el caso de todos, nosotros ahora lo contamos, todo parece muy bonito. Nos hemos pasado 4, 5, 6 años, pues, sufriéndolo en la rampa del SaaS, ¿no? Y pasándolo mal y teniendo mucha fe y empujando. Ahora todo está bastante guay. Pero yo creo que lo más bonito de esta metodología es que te permite pensar en largo plazo, ¿no? No te obliga a estar, oye, y tengo que cerrar esto ahora, tengo que cerrar esto, ¿no? Lo que decíamos de perfeccionarte tú como sistema operativo, ¿no? Y al final el conseguir los objetivos o en desarrollar determinadas rocas lo vinculas a cómo te vas perfeccionando como organización, ¿no? No en, es que tengo que cerrar estas perspectivas de negocio o estos ingresos que teníamos como objetivo, ¿no? Tenemos que cerrar, vender tanto, ¿no? No te obliga tanto, te obliga más el largo plazo. Te dices, esto es estratégico por esto, la organización funciona así. Y luego tengo claro, y habéis visto cuando hemos presentado las pantallas, habéis visto que ha obligado a la compañía a pensar en 10 años, que dices, coño, ¿cómo vas a hacer? Es que esto es irreal. A ver, que no pretenden que hagas un extra 10 años y lo cumpla, sino es cómo tu mente se traslada a 10 años, cómo tu mente se traslada a 3 años y qué tipo de organización tienes en 3 años, qué tipo de organización vas a tener dentro de un año, ¿no? Entonces, al final es como una estrella polar, ¿no? Que te va guiando y por eso digo que creo que lo más, lo más interesante de la metodología es la magia que aparece una vez que la estás implementando y que empiezas a darle forma cuando nosotros, por ejemplo, vimos el tema de la visión, la misión. Ahí hay cosas muy potentes. Oye, mola. Os voy a hacer la última pregunta. Nos deja Juan Pablo por aquí que dice, ¿las notas y gestión de la reunión Level 10 la hacéis directamente en Notion? Sí, lo hacemos todo aquí. Realmente hacemos el meeting por Hangouts y nosotros lo que hacemos es que el integrator, en este caso yo, comparto la pantalla y vamos revisando punto por punto y vamos viendo las rocks, vamos viendo todo y todo está en Notion quitando algunas cosas como el scorecard que, pues, al final lo tenemos en un Google Docs y cosas así, ¿no? Pero que sí, que todos volvemos a Notion y se queda registrado. Importante también de cara a crear la reunión del siguiente Level 10 para que se vea claro el to-do list y enviar recordatorios a todos de, oye, estas son las tareas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Con sus owners. Hay una empresa que ha montado un software para gestionar Traction. Me ha creado TractionTools.com. Es un SaaS y entonces todo esto de lo que hemos hablado está, o lo que hemos enseñado de Notion, está metido en ese software, en ese SaaS y simplemente tú entras ahí, metes tu equipo y tienes todas las herramientas a tu disposición. Mola, pero vamos, como lo tenéis en Notion, a mí me apetece el diálogo, Luis. Tenemos que ir a por eso. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, es una de las cosas que tengo aquí apuntadas, tío, que, o sea, una de las, vamos, que nos lo hayáis enseñado, muchísimas gracias porque es brutal verlo, sobre todo porque es una forma visual de llegar donde, o sea, de ver dónde puedes llegar, ¿sabes? Porque si no, esto muchas veces es muy abstracto, es muy etéreo. Estos libros sí y tal, lo escribo aquí, luego allí, y luego, y el que lo enseñéis, tío, y lo tengáis todo ahí y sea como la base de la empresa, o sea, de hecho, sea vuestra primera entrada en Notion, es muy guay. O sea, quiero decir, es como un, ostras, se puede, ¿vale? O sea, que sí que hay. Sí, dale. Tres chuletones acostados. Oye, me encantaría invitaros a un chuletón, chicos, ¿sabes? Para acelerarlo. Digo en serio, además yo soy abulense, o sea, que un chuletón cuando queráis, encantado. Nada, pues en cuanto podamos vernos, ya tenemos plan. No, es una currada que se ha hecho ya ahí con todo el modelo y todo y creo que es que ayuda mucho y encantados de compartir, o sea, que cuando queráis. Qué bueno, qué bueno. A mí, de hecho, os quería proponer una cosa y es que, Corti, a ver qué te parece. ¿Qué tal si repetimos esto en 6 meses? A ver cómo estamos nosotros, cómo estáis vosotros. O sea, lo contamos ya un poquito más. O sea, yo creo que puede estar guay porque así hay esa sensación de evolución. Por nuestra parte, por la vuestra, yo creo que también, seguro, del 80 al 100 todavía hay un porcentaje ahí pequeñito, pero nosotros, claro, estamos al 10%. O sea, que nada que hagamos, tío, trataremos amante. Al 10 por decir algo, que lo mismo no estamos ni en el 3. Estamos en que nos hemos leído un capítulo, o sea, que estamos menos. Bueno, dos capítulos, dos capítulos. ¿Lo habéis compartido con todos los supuestos o futuros candidatos líderes de la compañía? Es importante que lo tengáis todos. Pues, sí. Lo que pasa es que todavía no hemos identificado el leadership team, ¿sabes? O sea, no hemos llegado todavía a esa parte del libro, tío. Sí. O sea, yo estaba aprendiendo así, decir, o sea, me siento aquí con, o sea, es el primer webinar de Ready for Growth, tío, en el que no tengo ni idea de lo que se está hablando. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es la realidad. De hecho, por eso mismo también, para mí ha sido de los más enriquecedores. Sí. Porque, claro, venís a contarnos algo. Y es que es Growth, pero es Growth a otra escala. O sea, es decir, es escalar una empresa. No es ya, ¿cómo hago ahí los hacks para conseguir clientes? No, no. Esto ya es más organizativo, más, o sea, es menos Growth, es más business. Pero aún así es que es lo que te va a permitir crecer. O sea, que a mí me ha parecido súper enriquecedor y súper interesante. Hombre, a nosotros nos da también la tranquilidad ahora que nos va mejor y queremos invertir más en recursos y tenemos todos estos sistemas, nos da la tranquilidad que decimos, oye, si queremos escalar y queremos meter 5, 10, 15 personas más en el equipo en un plazo de determinado tiempo, con todo este sistema estamos preparados para escalar, ¿no? Que a veces es un poco error, ¿no? Que empiezas a escalar sin tener procesos, sin tener equipo y te empiezas a hacer aguas o coges a una persona. Son cosas que pasan, sí, sí, tío. Claro, claro. O sea, es que estamos ahí y nos vemos que, o sea, nosotros ahora estamos en 17 y probablemente terminemos en 20 o más este año, tío. Y si no empezamos a meter método y procesos, vamos a tener problemas. Porque esto luego es muy fácil que si estás en un sistema caótico estés desperdiciando mucho tiempo. Y tener a mucha gente desperdiciando mucho tiempo es muy, muy poco rentable por no decir que probablemente será deficitario. Entonces, es mejor hacerlo bien o, por lo menos, intentar hacer lo mejor posible y tratar de seguir un método y un proceso. O sea, que nosotros vamos con esto a saco. Dentro de 6 meses nos podrías echar la bronca si es. Pero tenéis que seguir el orden del final de la implementación. Eso es importante que lo comentes. Eso es importante, sí, sí. O sea, eso es que. No, pues, en el libro, lo que hay que hacer es, bueno, al final es una metodología y te lo lees entero, subrayas y dices, coño, esto, qué tonto soy y tal, no sé qué. Yo tenía subrayado ahí de, pues, es total importante. Y luego llegas al final y al final te dice el proceso. Mira, el amigo ya, yo, bien tratado. Y llegas al final y te dice, el proceso de implementación recomendado es este. Y creo que empieza por el accountability y yo no recuerdo exactamente cuáles son los puntos de implementación. Y entonces ahí es cuando empiezas y empiezas a trabajarte cada uno de los componentes. Y entonces, yo lo que les diría es definir alguno de vosotros que sea el owner de la implementación, que sea el que vaya pasando por cada uno de los procesos, que vaya organizando, por ejemplo, las reuniones de visión. Y hasta definir la visión y misión de una compañía pueden pasar varias interacciones y varias reuniones. Entonces, que haya una agenda, que haya un progreso. Por eso nosotros con YAYE, pues, eso, tenemos medido el proceso de integración. Pero, bueno, pues, lo leís entero y definís quién es el owner de la implementación. Y cogéis la última página donde viene el que tienes target. Y, pues, sí. Sí, ahí, si pasas la siguiente página, creo que te vienen los 4, 5, 6 puntos que te dice, además, por orden. No es nada complicado, ¿no? Creo que está aquí, ¿no? Esto es. Eso es, correcto. Uno, aunque no te hayas de echar. Dos, rocks, tres, meeting booths, eso es. Vale, perfecto. O sea, primero nos lo leemos entero sin implementar, ¿no? O sea, ya debemos hacer la del novato. Venga, nos lo vamos leyendo y si aún lo vamos leyendo, vamos implementando. Vale, pues, ya cambiamos el plan del jueves. Vale. Venga, vamos de jueves a jueves trabajando en ello. Entonces, vale. Hay que apuntar luego las reuniones, los level 10 o los puntuáis y si son menos de 7, ahí empieza la salida. Ahí es donde se le da caña al integrito, ¿no? Ahí es donde está la realidad. Mola, mola, mola. Sí, además a mí eso me flipa porque si no luego las reuniones a veces se convierten en un, ¿sabes? Cuando ya hay mucha confianza y tal, se pierde un poco esa formalidad o esa estructura que es verdad que menos mal que está corte aquí y nos pone en vereda porque si no, vamos, sería quedar a tomar unas cervezas y no puede ser, o sea, hay que darle orden. Así que sí, os vamos a liberar ya, que llevamos un ratito, chicos, que tenemos mucho rollo. Muchísimas gracias, Yaye Vences, por compartir tanto. Lo han puesto por el chat y yo estoy de acuerdo que vaya ahora más bien gastada, ¿no? Invertida en esto, en escucharos porque lo, joder, habéis resumido, pero sobre todo ha ido a las cosas importantes. También alguien por el chat os ha invitado a un asado en Argentina, así que nada, ahí sí queréis. Contadlo, yo también voy. Así que vamos. De hecho, muchísimas gracias a vosotros por este ratito. Dentro de 6 meses hacemos un recap y seguimos aprendiendo. Os compartiremos también nosotros nuestros aprendizajes. Muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando y poco más. Otra semana más y mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!